25 años haciendo magia Necesito que me dejen entrar al más profundo de su mente Mírrenme a la cara Concéntrense Y déjenme ver en su interior Bueno, ya nos separamos ¿Ahora cuál es el plan? ¿Cómo que cuál es el plan? ¿Me diste cara de planeadora o qué? ¿Nos trajiste aquí sin un plan? Te quería separar de Melman, ¿no? Festival de Teatro Abimá 2016